Hola a todos nuestros amigos del canal de YouTube de Medrano TV en esta ocasión estamos aquí con el mago Alex Black, pues muchas gracias Alex por acompañarnos No, gracias a ustedes por haberme invitado este, nueva presentación así que sigan a Medrano TV Muy bien Alex, pues mira platícanos, por ejemplo tú ahorita que estás aquí en lo que viene siendo la magia, ¿desde cuándo iniciaste lo que viene siendo tu carrera? ¿Desde cuándo inició? Pues yo creo que a veces te dicen no, es que eres de chiquito, lo traes o algo pero no, no es cierto, cuando yo traía cartas en realidad, cuando no, es que ahorita me está cargando lo que hicieras ahí, ay este, perdón ahora sí comienzo desde chiquito pero yo a jugar cartas, a jugar baraja, prácticamente por 21 póker, dompe, pares todo ese tipo de juegos, lo de la magia ya fue secundario, pero originalmente empecé con las cartas la magia fue secundaria porque ya con la habilidad de las cartas, yo ya la magia fue más fácil, ya no era de volver a empezar, y la magia surgió, surgió por los amigos, que me empezaron a ver barajear o a ventar las cartas que yo necesitaba para ganar en el juego, y me decían no, es que no se va a la escritura de magia y yo dije, no, a ver, no es una magia y como que chiquito, no sabía entonces empecé a investigar, empecé a investigar y ya tenía un o dos cuñitos y ya eran los que siempre hacían pero ya más grande la prepa y eso ya me peguían más cosas y más grandes ahí es cuando realmente me empezaba a dar el gusto por la magia porque era como un hobby así de, ah, hacerles un o dos pero ya cuando a la gente le empezaba a gustar y me empezaba a preguntar por más y más ya fue cuando le agarré el gusto a la magia porque ya no nada más era baraja sino ya eran cartas para ir a los ligas y todo lo demás wow, entonces ya tienes mucho de todo esto de mago profesionalmente tengo nueve años nueve años de hecho, en este mes es mi aniversario de mago compro nueve bueno, muy bien, entonces de hecho me estabas comentando que tienes una fecha ahorita próxima para presentarte claro, sí, el sábado 18 de marzo este próximo sábado tenemos la fecha en el Teatro Estudoriano que es aquí en el Teatro Estudoriano así es con mi show El Chiste es Hacer Magia es un show mágico cómico musical donde yo hago magia y estando y van dos invitados amigos de lujo que también son comediantes que es el señor Lalo Banda y Gallo Show es mi nueva presentación muy bien, entonces ¿qué hacen las funciones? dos funciones, siete de la noche y nueve la función de las siete es totalmente familiar poder ver niños también y en el de las nueve, ahí si no es un show sin censura con comedia ahora sí que al rojo vivo y sin que nos cuidemos ninguna palabra muy bien, pues entonces están todos cordialmente invitados ¿de ahí todavía boletos? ¿dónde te pueden encontrar, localizar? no sé los boletos están en Ticketmaster o en taquillas del teatro o en mis redes sociales como Mago Alex Flag lo pueden seguir ahí Alex con Kdkilo como es el de Alex Inter ¿así? Alex Kdkilo ese Mago Alex Flag mis redes sociales es Facebook y Youtube muy bien Alex entonces nos vas ahorita a hacer unos pequeños trucos de magia ¿no? para que le damos y estén muy al pendiente entonces a toda la gente que le guste que me ve y que conoce mis cápsulas esta vez vamos a hacer Magia en Medrano muy bien pues muchas gracias Alex entonces acompáñanos para que vean ahorita los trucos de magia que nos va a hacer el Mago gracias ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? 9 Fíjate, vamos a tomar un 9 Tenemos uno rojo y uno negro ¿Cuál eliges? O por el negro Ok, fíjate Yo quiero que extiendas tu mano Vamos a poner el mueve aquí Tápalo por la otra mano Y yo no te lo pueda quizás, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas tu carta? No, no Vamos a hacer algo muy sencillo Yo voy a pasar cartas Y me la digas, haz el genio Pablo y la manda carta ¿De acuerdo? La ves pero no me la muestras Puede Vamos a poner la cámara Vamos a poner la baraja donde quiera ¿Te acuerdas bien de tu carta? Sí En la baraja hay comodines ¿No sabes que la baraja tiene comodines? No sé Con uno de esos Voy a diganme aquí que el conductor quiere que lo haga Quiero que lo haga por favor Es como timbalo por cualquier carta, ¿cierto? Así que yo puedo decir que hay comodines Pero por ejemplo, ¿cuál es la primera carrera? Gracias ¿Ok? 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 ¿Pero por qué? A ver... Así es Gracias ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Voy a hacer una maquia, ¿ok? ¿Alguna que haces una maquia de cerca? ¿No? ¿No? ¿Es su primera vez? En televisión en vivo, ¿eh? Vamos a hacer algo sencillo Tengo un paquete de cartas, todas las cartas diferentes ¿Ok? Y al otro lado todas iguales ¿La voy a pasar cartas con tu nombre? Alondra Alondra, voy a pasar cartas al hombre Alondra, ¿alto? Alondra, yo me detengo y tomo tu nombre ¿Ok? Tengo la muestra en manos, pero no sabe que yo la digo Tengo y la... Tengo la carta Tengo la carta Primero Cuenta la cámara y yo me tiro para comer ¿Tengo? Sí Alondra, ahora vas a tomar mi naranja Vas a poner la carta donde tu quedas, ¿ok? Ok Recuerda la parte de la marina, ¿no? Para que sea más difícil Ok ¿Quieres que podías hacer un número de 10? ¿Cuál es la calificación más alta en la escuela? El 8 ¿Cuál de los dos eliges? ¿El diamante o el trébolo? Claro, las mujeres se van por los diamantes, ¿no? ¿Vale? Somos así, por favor Lo que quieres fuerte No te la pongas bien Yo te pongo mucha dego De acuerdo? ¿Lizca? ¿Va? ¿Recuerdas de su carta? Voy a hacer un poquito más lento, ¿ok? ¡Muy bien! Mira, vamos a hacer cartas. A ver, vamos a hacer cartas. ¿Vamos a la carta? ¿Aquí se queda? ¿Está bien? Cuenta la cámara, yo lo veo. Pon la carta donde tú quieras. Toma a mí, ¿verdad? Donde tú quieras. Y si eres bueno para barajear, la puedes revolver, ¿ok? ¿No? Ok, bueno, yo la voy a revolver un poco. Un poco entumido, pero va. ¡Muy bien! Este, ¿recuerdas tu carta? ¡Seguro! ¡Seguro, seguro! Ok, lo que voy a hacer es tomar yo dos cartas. A mí en lo particular me gustan los reyes. Así que voy a tomar un par de reyes. Si la carta era un rey de corazones o un rey de tragos. ¿No caballero? Tengame las cartas. Y eso es lo que vamos a hacer. Que tengas ahí las cartas, que yo no pueda quitar ninguna carta más. ¿Te acuerdas tu carta? ¿No es tu mamá, sí? Sí. ¿No? Una, dos, tres. ¡Ajá! Ahhhh! ¡Uy! ¡Eso queda! ¡Ajá! Música todas las cartas están revueltas si te acuerdas de mi patrón? si si, la verdad es que está revueltas por todos lados hay espacios donde se ve la espalda, la cara, al revés también, la cara, la espalda entonces vamos a la espalda con la espalda ¿cuántos segundos harás para dejar todas las cartas de tu carrera? ropa tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco todas las cartas tienen una yo pienso que no me voy a comprar ¿Hola a su nombre? Claudia Claudia, ¿ya le han hecho Mati de cerca alguna vez? No. ¿Esta es su primera vez? Muy bien, ¿y va a salir en tele su primera vez? Yo creo que no iba a salir así. Fíjense bien, todas las cartas son diferentes, ¿de acuerdo? Yo voy a pasar cartas cuando me diga alto, yo me detengo. Toma la carta, ¿ok? La ve, pero no me la muestra a mí. ¿Está bien? ¿Me dice algo? ¿La carta? ¿La carta? ¿Sí? Te hará bien, muéstrala a la cámara. ¿La carta? ¿La carta? Y ahora voy a tomar estas dos cartas. Por ejemplo, el 9 y el 7. El 7 o el 9, ¿alguna de estas dos será tu carta? ¿Segura? ¿Segura? Sin manga, con dos cartas. Una, dos, tres. Gracias. 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 Vamos a hacer un poco de magia aquí con la muchacha. Ya dígase bien. Esto es un paquete de cartas, por eso la baraja americana. Todas las cartas son diferentes, ¿de acuerdo? Aquí te tomas una carta, la carta de dinero. Quiero que esa carta le pongas una marca, un garabato, una firma. En la parte de enfrente. En la parte de enfrente te ponle un garabato, una marca, tu nombre, firma. Lo que tú quieras. Algo que yo no se apago. ¿Listo? Ok, ya está la carta marcada. Muestra la cámara, por favor. Voy a pasar cartas cuando me digas alto me detengo y pones la carta, ¿ok? ¿Está bien? Alto. Con la carta. Ahora fíjate bien, la carta está marcada y yo no puedo tener una carta igual. ¿Cómo quieres que encuentre la carta? ¿Fácil o le fíjate? Difícil. ¿Con manos o sin manos? Sin manos. Sin manos. Sin manos. Sin manos. Entonces, es tomar una carta con la boca y ya se va a hacer, ¿ok? Para no chifo de manga, bajas. ¿No? ¿No? No, bueno. Bueno, va a ser algo más fácil, más fácil para que no se sientan. Con el mismo paquete de cartas. ¿Pasa cartas y necesitas algo cuando quieras? Está bien, vamos a la cámara, ya lo veo. Regresa a donde quise. ¿Te acuerdas de hecho cartas? Un número del 1 al 10 es un número que te agrade, que sea de tu suerte. El 5. Vamos a tomar el primero que salga, ¿ok? El 5 de triángulo. Quiero que asciendes tu mano derecha, por favor. ¿Derecha? Sí, por eso. Vamos a hacer algo que... Vamos a tomar el 5 de triángulo aquí. Tápalo con la mano. Y lo que voy a hacer es que te lo voy a tratar de quitar. No dejes que te lo quite, ¿de acuerdo? ¿Va? ¿Te acuerdas tu carta? Sí. Es lo que tienes. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues muchas gracias Mago Alex Black por acompañarnos aquí en la zona de Medrano. Ya vieron un poquito de los trucos de magia. Y pues platícanos otra vez, ¿dónde vas a estar ahorita en estas próximas metas? Claro que sí, el sábado 18 estaremos en el Teatro Estudio Diana. Estaremos dos funciones, siete de la noche y nueve. La de las siete es show familiar. La de las nueve es totalmente sin censura. Dos invitados de lujo, la lobanda y gallo show. Y el chiste es hacer magia. ¡Muy bien! Pues bueno, entonces este video lo vamos a poder ver ya próximamente en el canal de YouTube Medrano TV. ¡Muchas gracias Alex! No, gracias a ustedes ya Medrano TV. Así que síganlos en todas sus redes sociales. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!